¿Estás harta de buscar pretextos y no encontrarlos? ¿Te ganan los nervios cuando intentas justificarte y terminas contradiciéndote? ¿Qué te parecería llevar contigo un celular que te saque de cualquiera? Yo soy Javier Arroteques y en los próximos minutos te voy a enseñar cómo evitar regaños, discusiones, alargar plazos, en fin. Cómo salir de cualquier situación embarazosa con la ayuda de un celular. Central Pretexto ofrece un servicio de invención de pretextos las 24 horas del día, los 365 días de la fe. Sí, como lo escuchas, nosotros inventamos los pretextos porque contamos con los mejores asesores en mentiras piadosas del país, falsificación de documentos y actores preparados en toda la República Mexicana para hacer tus excusas las más creíbles. Una vez yo embarazé una chica y en Central Pretexto, me mandaron un doctor y un documento de un hospital muy reconocido en donde dicen que soy estéril. Cuando me embaracé, no sabía quién era el papá de mi bebé, pero Central Pretexto me ayudó a solucionar. ¿Cómo funciona Central Pretexto? Muy fácil. Cuando firmas el contrato te entregamos un celular con más de 2.000 pretextos lavados y una lista de códigos con todas las situaciones que te puedas imaginar. Además, puedes consultar a nuestros asesores a cualquiera. Si necesitas algún comprobante, nosotros te ayudamos. Si necesitas crear alguna situación, nosotros te ayudamos. Recuerda, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los... problemas. Oye, ¿qué crees? Es que tengo un problema. El paquete que tenía que entregar, la regué, me lo fumé. Y tengo que entregarlo a mi jefe ya. Sí, sí, sí. Es que... Ajá. Jefe, necesito ayuda. Es que me agarró la policía y me vienen siguiendo. Es que me iba a entregar el paquete. Sí, 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 sí. Ya no tengo tiempo. Ya lo viste. Con central pretexto, todo puede ser felicidad. Di adiós a las discusiones. Puede ser muy embarazoso que te cachen una mentira, pero con central pretexto, eso no volverá a ser un problema. Nuestras operadoras te están esperando. Llama ahora y junto con el celular y la lista de códigos, te llevarás una reproductora con más de 3.000 sonidos para cualquier situación. ¡Totalmente gratis! El celular, la lista y la reproductora por un bajísimo precio. ¿Qué esperas? En central pretexto queremos resolver tus problemas. ¡Llama ya! Ya no te quiebres la cabeza pensando en qué vas a inventar a tus maestros, a tu jefe o a tu esposa. Mejor llámalos. Con central pretexto no tienes que quedar mal con nadie. Nosotros seguiremos tu caso. Y si en algún momento se complican las cosas, te diremos qué hacer.